Este año LEGO Marvel nos sorprendió con sets asombrosos y relativamente económicos. El día de hoy vamos a ver Spider-Man y Ghost Rider contra Carnage, así que vamos. Bienvenidos a otro review de LEGO Marvel, en esta ocasión con este asombroso set de Spider-Man. Con tres increíbles minifiguras y un auto excelente para Ghost Rider, así que promete ser uno de los mejores sets de Spider-Man en este año. Este tiene un precio de 19,99 dólares y euros, 399 pesos mexicanos. Yo lo conseguí en la LEGO Store de mi ciudad, pero lo he visto en muchas otras tiendas. Liverpool, Juguetron, me parece que en Amazon ya está disponible y si no lo pueden conseguir más fácilmente en lego.com. Y sin más, pasemos a ver este bello set. Les voy a ser sincero, a primera vista, yo creía que el set iba a ser mucho más grande, pues la única construcción que viene en este es el vehículo de Ghost Rider. Y sí me llevé una sorpresa, puesto que no es tan grande como uno podría pensar. Las dimensiones son más o menos similares a un Speed Champions, quizás esté un poco más largo, de punta a punta puede que sí sea más largo, más grande. Pero aquí estamos hablando de LEGO Marvel, no de Speed Champions, no de LEGO City, por lo tanto las proporciones suelen ser mucho mayores. Con esto no quiero decir que el vehículo sea malo, simplemente me sorprendió que las dimensiones no eran lo que yo pensaba. Aún así, creo que es de los mejores vehículos que LEGO Marvel nos ha dado con esta clase de sets. Realmente está muy pero muy bien diseñado, parece un set, les digo, de Speed Champions, entonces eso se valora demasiado. Obviamente con el toque característico de Ghost Rider y es lo que más me gusta de este set. Pueden ver cómo el fuego se implementa por todas estas partes. En serio que pensaron perfectamente en cómo se iba a implementar todo el fuego en este vehículo. Vemos por ejemplo que aquí lo tiene en la parte de los rines, al lado también, también en los escapes, tiene esta parte de fuego. Y me encanta porque el diseño en la parte trasera luce bastante bien, un auto muy pero muy clásico. Aquí podemos ver cómo tiene esta llanta completamente cubierta con fuego, luce bastante, bastante bien. Y aquí tenemos más detalles de fuego, entonces está casi completamente cubierto por todo este fuego, estos detalles. Y ya por último, en sus mecanismos de ataque, tiene en el frente estas pequeñas piezas que disparan estos dots de LEGO, lo cual nos puede dar bastante, bastante para jugar. Ahora vayamos a remover la minifigura de Ghost Rider, simplemente levantamos esta tapa que se viene con todo y el vidrio, lo cual está curioso. Está bastante bien y aquí tenemos acceso al interior del auto. La verdad es que la minifigura de Ghost Rider se ve bastante amenazante en este vehículo, si lo removemos podremos tener un mejor vistazo a lo que hay dentro, aunque realmente los detalles son mínimos. Lo más interesante que veremos es esta pieza de un volante, realmente lo importante en este set también son las minifiguras, así que pasemos a verlas. Tenemos a Ghost Rider, una figura interesante, la segunda vez que LEGO nos da a este personaje, igualmente en un set de Spider-Man. Pero en esta ocasión se trata de la versión de Robbie Reyes, este personaje el cual tiene un auto que está en llamas, por eso la construcción de este set. Me parece bastante interesante que LEGO le dé un giro a este personaje y que nos traigan una nueva versión y no una versión repetida de la anterior. En este caso tiene una impresión muy detallada en la parte de su cara, esto me gusta. A diferencia del Ghost Rider anterior, la pieza de este es una especie de gris metálico, la verdad luce bastante, bastante bien, pero no es un color blanco como el Ghost Rider original. Eso es un giro interesante, la pieza de fuego en su cabeza está pegada, no puede removerse y vemos también una muy buena impresión en su torso. Y de hecho, en la parte de su espalda, también tiene una impresión bastante interesante, muy sencilla, pequeña, pero continúa y eso se agradece. Hablando de sus piernas, realmente no tiene nada de impresión, hubiera sido interesante una impresión en las piernas, pero bueno, es una figura muy básica, pero muy, pero muy buena. Después tenemos a nuestro héroe Spider-Man, acompañado de esta pequeña pieza de telaraña que puede disparar, aunque no me salió muy bien que digamos. Esta es una nueva versión del personaje que salió este año y me encanta por la impresión que tiene en sus brazos, es la primera vez que obtenemos una impresión al lado de los brazos tan detallada. Creo que es un buen giro para este personaje, Peter Parker, en su espalda tiene una impresión bastante clásica, me recuerda un poco a los cómics de Spider-Man en sus orígenes y me gusta, me gusta bastante. Aunque algo que es importante mencionar es que hay un contraste muy fuerte en los colores, pues la impresión en rojo que está al lado de sus brazos es mucho más oscura que la que tenemos en la pieza de su torso. Esto porque la impresión está sobre el molde azul y eso lo opaca un poco. Es una figura bonita, sencilla, pero se agradece demasiado que sea una versión nueva y no que tengamos figuras repetidas año tras año. Ahora esta figura creo que es la más completa de todo el set y se trata del increíble Carnage, este está súper súper bien porque tiene estas piezas que me parece que son nuevas, realmente no estoy muy seguro. A mí no me habían tocado así que para mí son completamente nuevas y me gusta bastante, lucen muy amenazantes, le dan un aspecto mucho más cool a este personaje, realmente me gusta. Tiene pues esta construcción en su espalda, entonces eso luce bastante bien para el personaje. Su impresión también me encanta y vaya por fin tenemos en este set una figura que tiene impresión tanto en el dorso como en las piernas. Desafortunadamente al lado de sus brazos no hay ninguna impresión, pero bueno se agradece que la impresión siga hasta sus piernas en sus pies y tiene por ahí un pequeño degradado del interior de su pecho. Esa pequeña forma de pintura da este aspecto de estar como degradado que va como de un naranja hacia el rojo que es el plástico, así que creo que es un buen uso de este. Y amigos, este fue el set Spider-Man y Ghost Rider contra Carnage, realmente un set demasiado interesante. Les voy a ser sincero, yo compré el set más que nada por el vehículo, es un vehículo con un diseño asombroso y fue lo que más me gustó de este. Si eres alguien que compra los sets por las minifiguras creo que no te vas a arrepentir, tiene muy buenas figuras, una excelente versión de Carnage y dos buenos personajes que son Spider-Man y Ghost Rider en sus nuevas versiones. Y si eres un fiel fan de Spidey, obviamente tienes que añadir este set a tu colección, es relativamente económico así que no te va a pesar mucho. Pero como siempre lo más importante es tu opinión, así que díganme qué les pareció este asombroso set. Por el momento yo me despido, no se olviden de revisar los otros reviews que tenemos de LEGO Marvel. Soy su amigo de Vlogshow y nos veremos con más videos LEGO. ¡Suscríbete al canal!